La Cámara de Comercio de Los Ángeles anunció que el cineasta Guillermo del Toro es uno de los artistas que recibirá en 2019 una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Bajo la categoría de largometrajes además del genio de crash de la forma del agua, también tendrán el reconocimiento Alan Arkin, Kristen Bey, Daniel Craig, Robert De Niro, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o, Tyler Perry y Jenna Rowland. El campo de la televisión, los elegidos son Alvin and the Chief Monks, Candice Bergen, Guy Fieri, Terrence Howard, Stacey Keach, Sidi Marticroft, Lucy Liu, Mandy Moore, Diane Neuest y Julia Child. Fallecida en 2004. Además, en el territorio dedicado a la música serán homenajeados Michael Bublé, Cypress Hill, The Letterman, Faith Hill, Tommy Mottola, Pink, Teddy Riley, el trío formado por Dolly Parton, Linder Amstetti y Emilu Harris, y Jackie Wilson, fallecido en 1984. Por último, en el terreno de teatro y espectáculos en vivo, habrá estrellas para Idina Mengel, Cedric The Entertainer, Judith Light y Paul Sorvino. Con información DF.